En Puebla de Sanabria regresa el medievo, gracias a su mercado medieval. El mercado medieval de Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, es fiesta de interés turístico regional. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explores, hoy desde Puebla de Sanabria y su mercado medieval. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Una exposición de armas y armaduras, que hacemos la explicación sobre todas las curiosidades que la gente pueda tener sobre las armas de la época, las armaduras, tenemos todos réplicas reales. Sí. No era un noble menor, porque alguno igual tenía dos caballos o tenía un equipamiento un poco mejor, pero normalmente era gente de las villas que tenía algo de dinero. Bueno, artesanos, hijos, hijos terceros de nobles... Una cosa es el imperio romano. Este año ha habido la tradición de los tercios, armadura. Armadura de los tercios no, pero las espadas sí. El año pasado... ¿Ese peto no es de tercios? Este peto, aunque el de los tercios es muy parecido, este peto sería de final del siglo XIV. Este peto es de la época de... ¿Es típico español o es europeo en general? Hay que pensar que en aquella época, cuando empezó la armadura a fabricarse de este tipo, no en serie, porque se seguía haciendo por encargo, pero empezó la fabricación de armaduras a impulsarse mucho más, ¿no? Habían dos o tres centros en Europa donde se solían fabricar armaduras muy fuertemente y en el resto del siglo, cada uno con su estilo y su influencia y eso se fue repartiendo por Europa. Por ejemplo, en Aragón se llevaban más las armaduras de estilo italiano, porque Aragón tenía muchos dominios en el Mediterráneo y mucha influencia de Italia. Nápoles, Sicilia era de Aragón y en el norte de Italia, en Milán, las armaduras milanesas, era uno de los estilos más... En Castilla también se llevaban. Esto era como los coches. Un coche alemán, un coche francés, italiano, pero en todas partes hay un poco de todo. En Alemania, por ejemplo, eran las armaduras de estilo más gótico, como, por ejemplo, mira esta sombrera. Los guanteletes, estos guanteletes serían de estilo milanés, italiano, y estos serían de estilo gótico. En las armaduras de estilo gótico se ven mucho estas estrías, porque además de que decoran, crean una nervadura en el acero que lo hace más fuerte en ese punto. Y luego había unos centros de fabricación menor, aquí no es que no se fabricaran, no lo traíamos todo allá, pero se traía esa influencia. Las armaduras milanesas son las alemanas, había en otros sitios donde se fabricaban también, por ejemplo, en el este de Europa, incluso ya en el siglo XV, se seguía utilizando mucho aquel tipo de armaduras. Lo más normal es que al final del 12, al final del 13, en la localidad de las navas de Tolosa, la guardia personal de Miramamolín, la guardia pesada que llevaba el rey Moro, tenía una armadura como esta, pues las sombreras son como del arquero, porque al levantarlas, echan para atrás y te permiten tirar con arte. Se veía, por ejemplo, una armadura que era de estilo oriental, se extendió por toda Asia, pues los mongoles llevan armaduras parecidas. Esta, por ejemplo, sería de estilo otomano. Es bastante fuerte, son muchas placas de metal puestas una encima de otra, pero con plajitas. Llevada ya al siguiente extremo. Esta, por ejemplo, se veía bastante también, en vez de con placas de metal, con placas de cuero. Un poco antes se veía con placas de cuero. Los samuráis en Japón y en según qué sitios de China se utilizaban de bambú, incluso de cartón, no de cartón como el que conocemos ahora, era como papel prensado, pero se usaba. Es que allí la riqueza mineral que tenemos aquí no la tenían. Eso que vimos muchas veces, la catana la plegaban 400 veces sobre sí mismas, porque el acero que tenían allí era una castaña de acero. Sí, era un acero de muy mala calidad. Aquí cogíamos el acero que teníamos, el hierro era muy puro, lo forjábamos, se pasaba por los procesos de forja, y salían unas espadas, y ahí las tenían que entregar mucho para conseguir la misma naturaleza. Y es más para pedir pasta del rey por el hijo de alguien que tener un tío muerto. A quebrar, se oponía. Sí, y además, dicen que era muy cómodo hacer secuestro. Bueno, ya no, 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 ya no. Bueno, 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 ya no. Gracias por ver el video. 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 Hasta pronto, amigos.